Buenos días queridos, ¿qué tal? Soleado y bendecido día. Hoy yo estoy así toda aromatizada con mis florecitas de cilantro y mis limones. Mira, los limoneros. ¿Por qué? Porque hoy, adivina qué vamos a hacer. Un ceviche de pescado con algunos frutos del mar, pero muy al estilo, casa que anda. Ahorita le digo los ingredientes y seguimos con el proceso. Ok, ¿qué vamos a utilizar para hacer nuestro ceviche mezclado? Yo tengo unos trocitos de pescado que los hice en cuadritos, ok. Tenía un poquito de camarones, calamares y así vamos a hacer uno mixto con pescadito blanco y frutos del mar. Aquí, ok, ustedes lo dejan remojar y él va botando el agüita del pescado y después con esto vamos a hacer lo que se llama leche de tigre. Que es algo típico que usan los peruanos. ¿Qué necesitamos? Cilantro, limón, ajo, mi pasta de curry tailandesa porque lo vamos a hacer al curry con leche de coco, frijolitos, frijolitos, cebollines pues para colocar por encima, mi salsa de pescado Thai, ok. Y la mezcla de el agua, disolvemos ahí en caliente un poquito de pasta de curry y después esto ya frío lo vamos a ligar con la leche de coco que tengo en la nevera. Pero es la leche de coco de siempre y luego para cuando esté listo vamos a colocar estos manis picantes que están de fábula y si usted tiene un aguacatico, tan bien. Ok, bueno, en este recipiente o en cualquiera que usted tenga, yo tengo este. Yo aquí exprimí cuatro limones, ¿está bien? Sé que vamos a hacer lo que hago yo cada vez que hago un ceviche. Los ceviches peruanos o ecuatorianos o chilenos de donde sea, a mí realmente yo aprendí con los peruanos, pero también sé que hay muchos países que tienen sus diferentes versiones de ceviche. Yo lo voy a hacer tipo asiático porque mi nota siempre es esa influencia asiática en las comidas. Yo lo voy a hacer como lo hacía en Casacaranta. Exprimo los limones, le coloco la salsa de pescado, ok. Y voy a escurrir el agua que sale de nuestro pescadito o nuestros frutos del mar. Ustedes lo dejan ahí y ellos van sacando esa agüita que tienen ellos, ok. Esto es lo que se llama la leche de tigre. Bueno, esta es muy, muy a mi estilo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa leche de tigre que es esa agüita donde vamos a remojar el ceviche? Vamos a colocar un poquito de ajo ya triturado, ¿cierto? Ok, y la sal no, acuérdense que la sal es el luki, la salsa de pescado. Cuando ya tengamos este líquido con este color, vamos a proceder con las manos bien limpiecitas a remojar nuestros pescaditos y nuestros frutitos del mar más o menos como por unos, no sé, 10, 15 minutos dependiendo de la cocción. Recuerden que el ceviche verdadero es el que se hace al momento y también se come al momento. O sea, es algo falso lo que mucha gente hace y nos dijeron que el ceviche bueno es el que se remoja el limón y se mete en la nevera hasta el día siguiente. Absolutamente falso. Bueno, hay quienes lo hacen, obvio, y puede también ser válido, pero usted no tiene ni idea lo rico que es un ceviche recién cocinadito en sus líquidos, en el limón y en la leche de tigre. Ahí lo vamos a dejar recordando un ratito. Cantar y cantar. Qué música tan bella. Música brasilera. María Betania. Yo crecí con María Betania. María Betania es una cantante, compositor brasilera. Yo digo que, bueno, Brasil, por supuesto, es un país extraordinario, con una cultura bellísima, pero yo digo que es un continente porque son tantas las personas que viven en Brasil que, wow, la cantidad de habitantes es una barbaridad. Y ellos todos son muy parecidos a su música, alegres, sensuales, espectacular. Yo le estoy colocando al ceviche, mientras él se está cocinando, el cilantro, como para que él vaya agarrando ese sabor del cilantro que le gusta tanto, ¿no? Hay gente que no le gusta el cilantro, pero para el ceviche el cilantro es algo espectacular. Entonces, lo seguimos dejando acá para que él vaya agarrando todos esos sabores. y seguimos oyendo esa canción que se llama ¿Qué es? ¿Qué es? Que es como una oda al amor, al bendecir vivir, al día a día, que tenemos que estar alegres, ¿no?, por la vida que tenemos. Esta es una canción bellísima de María Betania y yo espero que ustedes ahora la sigan, los que no conocen a María Betania, que es un ícono brasilero, y que puedan sentarse a oír la letra de esta canción para que les dé alegría en su vida en el día a día. Yo estoy feliz con esta música porque a mí me inspira y me está inspirando para hacer este riquísimo ceviche. Vamos a esperar un ratito más y comenzamos a servir. Ok. Ya ustedes saben que hay que... Claro, yo le puse mucha agua, menos agua, pero esto es para disolver esta pasta de curry, ¿sí? Que tiene que quedar así. Y aquí tenemos nuestra leche de coco, que es esa que siempre compramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esto se lo vamos a colocar por encima, vamos a ligar este curry. Póngale menos agua, a mí se me pasó un poco, pero no la quiero perder. Ok. Vamos a ligar este curry con nuestra leche de coco. Qué delicado, ¿verdad? Ustedes van probando, van viendo a ver qué intensidad de curry les gusta. Este se ve que está súper delicado, yo lo voy a probar. Le falta. Vamos a colocar... Vamos a colocarle un poquito más. Ustedes van saboreando, ¿está bien? Van saboreando, van disfrutando, van removiendo y van disfrutando y oyendo esa música tan bella. Ay, me encanta, me encanta. A esto le faltó un toquecito de sal. Ustedes le pueden poner luthi, ¿ok? O un poquito de sal, por si acaso sobra, para que después no se pierda esta leche de curry. Así está bastante delicado. Si quieren más concentrado, le pueden colocar el polvo de curry, ¿ok? Y entonces lo van a hacer más fuerte. Inclusive le pueden colocar hasta el picante, el sambal o le, que yo al final siempre se lo voy a poner. Bueno. Ya tenemos esto cocinado en nuestro limón y ya armamos esta camita, ¿cierto? Le puse unos canónigos y unas hojitas para decorar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar, yo voy a colocar mi aro, ¿ok? Y con una paleta, claro, esta es muy grande, pero es la que tengo, ¿ok? y no tengo otra. Con una paletita, ya lo han probado, que esté bien de sal. Ahí está esa leche de tigre, ¡qué rico! Vamos a colocar nuestro ceviche con nuestra cucharita escurridora para sacarle todo el líquido. Traten de que, por supuesto, no les pase eso que me pasó a mí. Seguimos hacia arriba, siempre trabajando con la altura. Ya este ceviche está súper marinado. yo lo voy a probar. ¡Mmm! Bueno, lo importante, acuérdense que sea pescadito fresco. Compran un pescadito blanco como curvina o como dorada, ¿ok? Y lo pican en trocitos frescos con los mariscos. Compran un poquito de calamares y un poquito de camarón o langostino, dependiendo de lo que ustedes puedan comprar. Ahora, ya tenemos aquí nuestro cevichito armado. Vamos a aplanarlo un poco para que quede perfectamente firme. Sacamos el arito y vamos a proceder a colocar, ustedes se lo pueden comer así, ¡ah! ¡Ojo! Y le pueden poner un aceitito de oliva o un aceite de lajujolita. Yo le voy a colocar esta salsita de coco con curry que si ustedes la prueban, déjenme decirles que se la van a querer comer así con la cucharita porque es súper delicada. ¡Qué rico! Ceviche con leche de coco y curry. Perfecto. Ahora, después de esto, que ya se supone que está sazonadita, lista para servir, colocamos nuestras hojitas de cilantro, un poquito de frijolitos también para darle ese toque crunchy, además que comer germinado no sabe, súper nutriente. ¡Qué rico el pescado así! ¿Por qué? Primero porque no lo estamos cocinando sino en limón, entonces estamos preservando todos los nutrientes del pescado y de los mariscos. Lo importante es que por supuesto esté siempre fresco. Aquí nos vamos a meter un banquete riquísimo de pescado fresco con verde, o sea, tenemos todos los nutrientes. Así que yo espero que a ustedes les encante, yo le voy a colocar mi toquecito siempre de picante y me voy a sentar a comérmelo con una cervecita, una cervecita de esas que venden que tienen fría y que con este calor no les quiero contar. Así que señores y señoras, nuestro ceviche a la Casa Caranta desde mi ventana para ustedes. Buen apetito y mañana me comentan.